Centro 2018, hálese como a Zamelón Y pura fuerza récida viejo, otro pedazo viejo Como patino, como chino Radícamos en Saucetro, el negocio anda muy fuerte, esta zona controlamos Polo blanco manejado, para ser exacto, en cuadrito los mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando, como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse truchas chavados, porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo No se verá aquel día, cuando cae el compa chino, en la oficina lo agarraron Los asesores no rodearon, pues no se lo les pusieron sabiendo dónde estaba el clavo Que en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, en su rampa, por la central, bien agustón chicoteado Hubo un amorrán por un lado, pa' el desestrés Es muy enamorado De los corridos originales Cochiquilín, y jugo a Palabega viejo, fuma JG Coro blanco va llegando, eso significa JG que anda aterrizando En los andros cotorreando, botella 66P y siempre lo verán brindando Buscan a la de 18, con el morralito, siempre por un lado La 45, pa' aquellos que andan hablando Con patino anda el tiro, con un cuchillo ya saben de lo que hablo Guerrero de su estado, San Luis, en las lomas donde él fue creado Autopista 911, en su equis y negocios andan arreglando O tal vez en su cámara lo verán paseando Compachino, compachino, váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato, me despido